Viene Martínez, la tira hacia al medio, viene para Meli, se lleva la pelota César, César la pone a la derecha, viene para Marín, Marín para el centro, para Caleri, se acaba la pelota, Furio, captura el rebote de Mariano Echeverría, Echeverría la suelta para Marín, Marín recibe el camiseta número 15 de Boca, viene Marín, Marín la juega al medio, y viene para Meli, y Meli la pone para Fernando Vago, domina la pelota, viene Fernando, enganchó, prepara el remate, abrió la cancha, abrió los vientos, ¿para quién? Para el 3, Insúa, viene Insúa, domina la pelota, Manuel, Insúa la tira al medio, viene para Fernando, 33 minutos, viene Fernando, ¡largo! ¡Gol! 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 Apareció el Puma Gigliotti, el centro que yo vió desde la izquierda, un rebote, y apareció el Puma Gigliotti, el Puma de Boca, el Puma Gigliotti, ese que se tenía que meter en el área, el Puma de Boca, gol de Boca, mirando el cronómetro, 33 minutos, se movió en el área el Puma Gigliotti, y de cabeza la mandó a guardar, Boca con un hombre de más, tenía que tener una Boca, el Puma Gigliotti, que está como los viejos alquimistas, como la piedra filosofal, todo lo que toca, lo convierte en oro, para Boquita 1, Olimpo 0, respiro por ahora en el campeonato. ¡Gol! 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 1 a 1 a 0, lo importante, la victoria, eran 13 todavía.